Los cinco detenidos registran antecedentes penales. Su forma de operar era prácticamente la misma y sus víctimas predilectas eran conductores de taxis. Se dedicaban al robo de personas y de taxistas bajo la modalidad con armas blancas, los cuales interceptaban a sus víctimas tomando una carrera de taxi desde la ciudad de Quito y trasladándoles hasta el sector de acá del Valle de Tumbaco, en el sector de Villa Vega. Casi siempre dos sujetos eran acompañados por una joven embarazada. Ella pedía quedarse antes del destino. Luego los ocupantes del taxi llevaban al conductor a un sitio desolado para quitarle sus pertenencias. Utilizaban a una fémina que de igual manera ya se encuentra reconocida y esperamos que en las próximas horas realizar los operativos de localización y captura. Varios robos con las mismas descripciones y características fueron reportados en la parroquia de Tumbaco en los últimos días. Al parecer son familias porque ya se verificó en los datos los nombres y tienen parentescos de hermanos, primos. Algunas de las víctimas de esta banda delictiva acudieron al distrito policial para identificar a los delincuentes y así posteriormente presentar la denuncia en dependencias judiciales. Me pusieron el cuchillo así en el cuello y yo dije que no me hagan daño y se llevaron todas mis pertenencias. Mi teléfono, unos 200 dólares que tenía para el pago de una letra de un banco, un reloj, un anillo que tenía, que era de oro también, se llevaron. Este testimonio corresponde al conductor de una camioneta a quienes los sospechosos pidieron un viaje por un falso cambio de casa cuando en realidad le llevaron a un lugar abandonado para robarle. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva formulación de cargos. Alberto Luna, 24 horas.